La temporada 2022-2023 de la Liga está a punto de comenzar. Como era de esperar, la próxima jornada traerá un montón de novedades, entre las que se incluyen los nuevos fichajes de narradores, comentaristas e inalámbricos. Movistar Plus ha apostado por un equipo completo que aporte variedad, profesionalidad y diversidad a las retransmisiones del campeonato. Según ha recopilado relevo, Iker Casillas podría ser uno de los comentaristas en primera división de esta jornada. Aunque todavía falta por confirmar, el medio cuenta con la participación del portero en la Liga Santander. Asimismo, destacan Axel Torres y Fernando Morientes o José Sánchez y Alba Oliveros, entre otros, como narradores en primera. Entre los comunicadores que transmitirán todo lo que ocurra a pie de campo destaca Nero Aguirre, Isabel Fornero Antonio Callejón. Asimismo, sobresale la incertidumbre de si el periodista Carlos Martínez regresará una temporada más a los micrófonos del fútbol español. Nuevos avances para la Liga 2022-2023 además de los fichajes que se han adelantado. El campeonato contará con cámaras GoPro para ver en directo las reacciones de los periodistas en las cabinas de narración, así como la realización de directos a través de las redes sociales. Los espectadores podrán disfrutar de la opción de multipantalla, y serán testigos de entrevistas a los jugadores realizadas por exjugadores. MERTOME 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 Gracias por ver el video.